No puedo prometerte nada, pero puedo darte todo y lo sabes, no quiero enseñarte nada. Pero quiero aprender todo con vos, con vos. Cuando estamos juntos, nuestro mundo es el amor, es este amor. Lo que sentimos cuando nos besamos, se empieza a ocultar el sol y tu pelo en mi nido. Sos mi paz, sos mi amor, vos sos luz y brillas. Sos mi amor, vos sos todo, mi verdad, mi verdad. Que se apaguen las luces, que se encienda tu piel con mi piel. Quiero volver a nacer en tu ser. Sos mi paz, sos mi amor, vos sos luz y brillas. Sos mi amor, vos sos mi todo, mi verdad, mi verdad. Que se apague mi auto, que se encienda tu piel con mi piel. Que se empañen los vidrios. Quiero fundirme otra vez en tu ser. Sos mi paz, vos sos mi paz, vos sos mi amor, vos sos luz y brillas. Con mi amor, vos sos todo, mi verdad, mi verdad. No puedo prometerte nada, pero amo darte todo y lo sabes. Com보다 en tu ser. Con mi amor, vos sos mi amor, vos sos. Se emcienda tu愛. irgendwie tiempo nos kaciendo. Que se em дована tu felicidades.